Bueno, nuestras entidades campesinas, en primer lugar, reconocemos la diligencia y expresiones de solidaridad de varias personalidades e instituciones en este municipio, en favor de que se ponga en práctica un asentamiento agrario. Agradecemos a esa franja. Pero, a decirle al gobierno y las autoridades del Instituto Agrario Dominicano, tantos regionales como nacionales han actuado con deficiencia y mala fe, incumpliendo de manera reiterada con una demanda tan importante para el pueblo franco-macorizano y la región. En ese orden, anunciamos que romperemos el orden de las tradicionales fiestas navideñas, ya que hemos tomado la decisión de pasar la inmovilización permanente, y por consiguiente, anunciamos la realización de una caminata campesina para el día 6 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, partiendo de la Liga Ercilia Pepín. Realizaremos un acto de solidaridad campesina el domingo 17 de diciembre, ese será nuestro único ambiente navideño, a las 8 de la mañana, con motivo de la fiesta de Navidad, en el local del Club 27 de Febrero. Ahora queremos hacer una parte particular para algo especial. Nuestras asociaciones campesinas estaremos presentes en un acto que se va a realizar aquí en el Parque Duarte el próximo viernes a las 5 de la tarde, en solidaridad con Palestina, y en contra del genocidio y desastre humanitario que están cometiendo, han cometido y están cometiendo el gobierno de Israel, Benjamín Nestañao, y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Valdin. Ahí hay alrededor de casi 6.000 niños y niñas asesinados y asesinadas, eso es grave. Alrededor de 3.000 y pico de mujeres y la cantidad de muertos en su totalidad ya rondan los 12.000. De manera que yo pienso que un pueblo como San Francisco de Macorís debe estar aquí en el parque el viernes 24 a las 5 de la tarde para brindarle honor a Palestina y expresar nuestra solidaridad como la están expresando millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el planeta en favor de Palestina.